Buenas tardes a toda la gente de Facebook que nos sigue, a su amigo Los Dandys. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente en el Teatro Fueblo Carallero. Seguimos con un poquito lo del tema que sucedió el día de ayer y el día de ayer. Ahora debería estar aquí también con nosotros, porque se va a ir al canto todavía en Colombia, México. Pues vamos a platicar un poquito de cómo va esto. Así que este es el ingreso al Teatro Ferro Carallero. Y pues acompáñenos para ver cómo va a ser el acceso, quiénes son las personas que son las indicadas para comprar los boletos y para que la gente nos dé un chisme, no se dejen engañar. Recuerden amigos que es un evento totalmente confirmado. Nos encontramos en la avenida de Carlos Fueblo del Padón, número 206 de la colonia Buenavista, afuera del Teatro Ferro Carallero. Y ahorita les vamos a mostrar cómo está el ingreso. Es un evento 100% confirmado. Los boletos están a la venta. Así que vengan por ellos. Ahorita les vamos a enseñar cómo los pueden adquirir. Así que síganos, por favor. Vamos. Andemos. Vénganse. Entonces. Vamos por pasar. Este portón. Este va a ser el ingreso. Miren, fíjense. De artistas pasamos a guías de turismo. Ahí estamos a ser el portón del ingreso al estacionamiento. Gracias por ver el timbre. O el portón, ¿sí? El timbre. Así que salen. Salen nuestra gente de seguridad. Los únicos que pueden dar información sobre este evento. Ellos. Nadie más. ¿Listo? Así que ingresen. Pasen adelante, muchachos. Adelante, adelante. Nuestro personal de seguridad que siempre está atento. A nosotros. Muchísimas gracias. Son los únicos en reglados. La misma fuerza y dar el ingreso. Hay que, bueno. Hay que entrar. Este es el ingreso al estacionamiento. Sigan caminando ustedes. Nuestras cámaras, por favor. Adelante de nosotros para nosotros ir platicando un poquito. Entonces les comentamos. Este va a ser el ingreso para el estacionamiento. En este lado tenemos dulces para quien guste. Snacks. Un museo. El ferrocarrilero. Y bueno, pues la taquilla se encuentra hasta el fondo. Hay que caminar un poquito. Hay que hacer piernas, tu padre. Así es, tu padre. Recordar que estamos recordando. Como el triste. Estuvo aquí en el lote. Recordaremos esa fecha importante. En las voces de Manuel José. Habrá una orquesta en vivo. Una Big Van. Habrá una Big Van. Y bueno, también. Pues los gandys. Estamos muy contentos. Porque. Este. Pues vamos a tener sorpresas. Como siempre. Al parecer ahí viene en bici. Se viene en bici para poder comprar algo. Poder ingresar hasta la taquilla. Porque está un poquito lejos. Y pues un teatro muy emotivo. La verdad. Porque aquí. Se hizo la canción de José José el triste. Fue el loti. Y bueno. Pues grandes artistas también desquilaron. En este hermoso teatro. Y pues nosotros. Lo que vamos a hacer. Es rendir un homenaje. Pues a este gran artista. Que es José José. Que un día antes. Es su. Este. Su cumpleaños. Su aniversario. Su aniversario. Entonces pues. Cabe mencionar que nosotros venimos de hacer ya un solo con Manuel José. Y queremos hacer el segundo. Y que mejor que en un buen recinto como es este. El teatro ferrocarrilero. Pues donde. Se hizo esa gran canción del triste. Famosa. Y bueno. Sobre todo donde queremos. Este. Pues llevar. Este. Este gran evento. Pues adelante. Así que miren. Aquí al fondo. Ya se encuentra la taquilla. Para esa gente que ya nos está diciendo. Que ha tenido problemas al ingreso. Pues no hay. Tema. O sea. Realmente es muy fácil el acceso. El personal. O sea. Pues prácticamente el acceso. Súper rápido. Aquí está la taquilla. Y si no. Pues prácticamente. En boleta. Pueden entrar. Y conseguir sus boletos. Usted llega aquí a la taquilla. Y solamente le dice a la checa. 10 boletos. Buenas tardes. Le puede dar 100 boletos. Por favor. Bueno. Llega. Aquí tiene sus boletos. 100% seguros. Aquí están los boletos. Boletia.com. Es donde puede comprar estos boletos. El acceso. Al teatro ferrocarriero. Que va a ser bueno ya de este lado. Prácticamente. Estamos muy agradecidos. Porque. Pues. Ya estamos a días. Es un evento muy emotivo. Tanto para Manuel José. Como para sus amigos los Andis. Y pues solamente queremos hacerles nuevamente la cordial invitación para llenar este teatro. Así que compartan este video. Sigan las redes de sus amigos los Andis. Y pues a las personas que están tratando de nuevamente hacer un daño. Porque es lo que quieren hacer. Un daño a este gran compañero. Que lo único que hace es trabajar. Y hacer las cosas de manera excepcional y extraordinaria. Pues solamente cabe apoyarlos. Y salir adelante. Así es. Los esperamos. Es un evento espectacular. Grandes voces. Grandes sorpresas. Sus amigos los Andis. Y nuestro gran amigo Manuel José. Este próximo 18 de febrero. Teatro Ferrocarriero. Evento 100% confirmado. Acá nos vemos. Todavía hay lugares. Todavía hay lugares. Y también van a haber grandes sorpresas para todos ustedes. Así que nos vemos el 18.